Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Con capacitaciones a la fuerza pública, el Valle del Cauca fortalece sus acciones en la lucha anticontrabando. En otras noticias, hoy fue presentada en Nueva York la película Viva Eddie, una producción realizada por Telepacífico que rinde homenaje a la trayectoria del reconocido músico Eddie Martínez. Para darle continuidad a la lucha anticontrabando que lideran la Unidad de Rentas del Valle y la Federación Nacional de Departamentos, estudiantes de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá recibieron capacitaciones para identificar cigarrillos y licores legales e ilegales. En desarrollo del programa anticontrabando que viene adelantando el departamento, junto con la Federación Nacional de Departamentos, se realizó una capacitación en la Escuela de Patrulleros de Policía Simón Bolívar de la ciudad de Tuluá, en donde también participó Coltabaco, con el fin de enseñarles a los futuros patrulleros cómo identificar el licor y cigarrillo legal e ilegal. También se les dio una explicación o inducción de cómo utilizar nuestras herramientas informáticas para poder combatir este flagelo. Estas acciones dirigidas a la Fuerza Pública se desarrollan en el marco de las estrategias que buscan fortalecer la lucha anticontrabando de estos productos captados por las mafias que operan en el departamento, pero además garantizar que los consumidores tengan acceso a productos de calidad. En la gala del Cold Film de Nueva York, la película Viva Erire Telepacífico conquistará al público residente en la capital del mundo. Este es uno de los festivales de cine más importantes para nuestro país. Agradeciendo inmensamente la oportunidad de que una película que tiene parte de su gran financiación por la televisión pública colombiana, con el canal Telepacífico, haga parte de estos eventos a nivel internacional. Estamos en el Quad Cinema de La Gran Manzana. Es una película que rescata la vida de uno de los más grandes maestros de la música latina en el mundo y específicamente desde acá, desde Nueva York, y es colombiano y pocos lo conocen. Ese es el gran valor de lo que se quiere rescatar en esta película. La pieza audiovisual cuenta la historia del músico nariñense y tendrá como protagonistas a Eduard Martínez Eri, Orlando Godoy, Gilberto El Pulpo Colón, Yuri Buenaventura y Samuel Torres. Estamos muy orgullosos de abrir nuestra película aquí en el Festival de Cine Colombiano en Nueva York. Gracias también a Telepacífico por la coproducción y les recuerdo que estaremos en salas de cine a finales del mes de septiembre. Están todos cordialmente invitados y bueno, nos vemos pronto. El público podrá disfrutar de esta película el 28 de septiembre en todas las salas de cine de Colombia. Alcalá, ubicado en las estribaciones de la cordillera central, fue uno de los municipios donde los gestores ambientales de INCIVA llegaron con las campañas lúdicas para impulsar entre la comunidad el cuidado y la preservación del ambiente. El programa de los gestores ambientales, liderado por nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, hace presencia en el municipio donde se realiza un trabajo importante para la comunidad. Junto al Ejército Nacional y los bomberos de Alcalá, visitamos la siembra realizada en el barrio La Bolsa, en la cual la comunidad, los gestores ambientales y de convivencia desarrollan acciones de pedagogía ambiental y el cuidado del entorno. Seguimos trabajando por la contribución de un valle más verde e invencible. La funcionaria agregó que se entregaron a la alcaldía de Alcalá insumos para el desarrollo de actividades pedagógicas y agrícolas. De esta forma, el gobierno del valle avanza en el cumplimiento de su plan de desarrollo. Los avances de las obras del nuevo puente de Juanchito avanzan a buen ritmo, así quedó evidenciado durante la última visita técnica que realizó la Contraloría Departamental y los entes de control que conforman la Comisión Regional de Moralización, donde el secretario de Infraestructura, Frank Ramírez, entregó un detallado reporte sobre la construcción de la obra. Hoy estamos aquí como presidenta de la Comisión Regional de Moralización, con todos los integrantes de la comisión, donde fungen los contralores territoriales del departamento, Fiscalía General, Procuraduría General, Consejo Seccional de la Judicatura. Y bueno, estamos todos aquí como parte de un seguimiento a esta obra de infraestructura. Encontramos una obra avanzada, encontramos una obra en plena construcción, en plena marcha, y eso nos gusta mucho como moralización, ya finalizando todas las explicaciones técnicas que nos dio el secretario de Infraestructura. La superestructura del puente de Juanchito ya llegó a la mitad del río Cauca del lado de Candelaria, y se espera que con el rápido avance de las obras del lado de Cali se logre lo mismo en el menor tiempo posible. He podido ver el avance significativo que tiene este gran proyecto en cada uno de sus frentes de obra. La calzada norte, la calzada sur, los accesos de Cali, los accesos de Candelaria, las vías de acceso para la solución integral de movilidad. Los frentes de obra también avanzan en la construcción de los accesos y las obras complementarias como el traslado de redes de alta y baja tensión. Trazos bajo la inspiración de un rayo, aguas que acunan ballenas, vientos que nos hacen invencibles, lugares de fe que albergan promesas, una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno si dan tanto. Quédate en el valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Hasta aquí nuestro informativo institucional. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra información oficial en la página web www.valladelcauca.gov.co